El gasoducto surandino Daniel Mora, congresista y presidente de la Comisión Juventud y Deporte, aseguró que profesores que participen de la Ley de Carrera Pública Magisterial recibirán un incentivo salarial. El Ministerio de Agricultura consideró que no existen razones para que se incrementen los precios de los principales productos de la canasta básica familiar. Aclaró que el aumento de precio de harina y fideos es coyuntural y no obedece a las últimas tendencias del mercado internacional. El expresidente Alan García Pérez rechazó la idea de postular a la presidencia en las próximas elecciones en el 2016 y aseguró que unas elecciones entre damas serían interesantes. No contra damas. Porque yo seguramente no estaré en esa competencia. El exalcalde de Bogotá, Antanas Mokus, afirmó que está interesado en ser mediador entre el gobierno colombiano y los grupos indígenas tras la crisis de orden público del departamento de Cauca.